Fabián, un gusto tenerte con nosotros. Le desea un agradecimiento especial cuando te invitamos inmediatamente, nos dijiste sí, con todo gusto, estar presente en las jornadas. No conocíamos la presentación de José y justamente nos da pie para tu presentación. Calidad y seguridad del paciente, gestión del riesgo profesional. Cuando hablé con vos para la presentación, después de tantos años de ser médico y tener cobertura de seguro, es muy poco lo que se actúa en prevención y promoción de justamente evitar y justamente la gestión del riesgo profesional. Creo que vos sos una persona súper indicada, sos director médico del Grupo Noble, pero a su vez con una formación profesional como médico y con toda tu experiencia en la gestión del riesgo profesional, no me cabe la menor duda que vamos a aprender y mucho y después de esta presentación nos va a crear la inquietud de comenzar a trabajar en la gestión del riesgo profesional, que creo que sí, es muy importante. Y en eso también que estemos juntos autoridades, salud, instituciones, compañías de seguro, profesionales y eventualmente incorporar agente o paciente, porque en esto tenemos que trabajar todos juntos y modificar conductas o paradigmas. Así que no te robo más tiempo, Fabián, te dejo con la presentación y bueno, ya muchísimas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, en tu nombre, en el de Verónica, quiero agradecer a FEMEVA, al foro por esta invitación. Siempre es un gusto estar predicando este evangelio que nos apasiona, en esta misa que no es ricotera, pero es una misa de seguridad, donde un poco volcamos lo que cada uno ve, colaboramos, y este es el espíritu un poco del foro colaborativo. Cuando Juan Carlos me llamó para el tema, la verdad que el mundo de la gestión profesional es enorme, entonces yo decidí abocarme al principal riesgo que tenemos como médicos y como cuidadores y como profesionales de la salud, que es el riesgo de producir un daño que podríamos haber evitado. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de discutir en estos minutos. Yo ya lo escuchaba a Ezequiel García Dorrio, cuando decía que los que hacemos calidad, en mi caso particular seguridad, estamos como con un techo de cristal, que hemos llegado hasta un punto y nos cuesta seguramente a muchos de ustedes avanzar como nosotros querríamos avanzar. Y claramente estamos en un punto de inflexión, en un punto de inflexión donde tenemos que decidir qué camino queremos tomar, a qué ritmo queremos avanzar y con quiénes queremos seguir ese camino. Entonces, esa es la propuesta para esta charla, es decir, ¿hacia dónde debería ir toda esta energía que yo veo acá? ¿Hacia dónde debería avanzar el movimiento de seguridad del paciente? Pero para contestar esa pregunta, me parece interesante repasar un poco de dónde venimos. ¿Cuál es el camino recorrido? Porque se cumplen más o menos 20 años de la publicación de estos dos estudios, que marcan un poco la fundación de un movimiento mundial por la seguridad de los pacientes. No es que antes nadie se preocupara por la seguridad, por supuesto que no, pero la seguridad estaba impuesta en la cabeza de la responsabilidad individual de los profesionales. Lo que hizo de estos estudios, el primero, Radios Humanos, con sus ya míticos 44.000, 98.000 muertos por año en Estados Unidos, por errores médicos evitables, un jumbo. Y el segundo, que nos habla de la grieta, fue poner este tema en el centro de la cena. Y el segundo trabajo, nos habla de la grieta, ¿no? La grieta que está tan de moda, la única grieta que a nosotros nos debería importar como cuidadores. Porque ese es el título que tenemos todos, más allá de que seamos médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, todos somos cuidadores. Y la grieta es la grieta que hay entre la salud que brindamos y la que podríamos brindar con los mismos recursos. Y la verdad es que hay un abismo. Hoy sabemos que la atención no es segura, millones de personas son dañadas en el mundo por eventos que se podrían evitar, que muchas cosas de la necesidad de gira alrededor de las organizaciones de salud, de los profesionales, y no, ponen en el centro del paciente, que no es efectiva, es muy variable, depende del día, de la hora, del médico, que no es eficiente, se gastan muchísimos recursos en la última etapa de la vida, que no es oportuno, y por supuesto, ayer lo hablaba muy bien Ezequiel, del problema de la equidad. Y lo estamos viendo a veces en el mundo, países que ya empiezan a resolver sus problemas, otros que estamos lejos de poder hacerlo. Entonces, pero hoy, este trabajo definió la calidad por sus dimensiones, y yo me dedico humildemente a una sola de ellas, en la seguridad, la calidad es mucho más grande, y vamos a ir viendo qué es lo que se ha hecho en este camino de 20 años que llevamos todos. Porque la verdad es que cuando uno lo ve todo junto, a partir de que el año 2002, la Organización Mundial de la Salud sacaba la resolución en la cual nos pide que nos dediquemos a estudiar este tema, y en el 2004 funda la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, y que define, y nos da un mandato, nos da un mandato en ese momento a la Organización Mundial, que es reducir el daño asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Mínimo aceptable que se viene corriendo, porque el estándar cada vez es más alto. Puede ser mínimo aceptable hoy en una bacteriemia asociada a catéter. El mundo desarrollado está hablando de menos de uno o cero por milídeas catéter. Nosotros todavía en Argentina tenemos indicadores que están muy lejos de esto. Después la OMS sacó esas grandes campañas, esos desafíos, retos globales por la seguridad del paciente, que son grandes campañas multimodales, con mucho afiche, mucha campaña, mucho día D, buscando salvar millones de vidas, aplicar la evidencia que ya tenemos para que no discutamos esas evidencias y discutamos cómo lo implementamos. El primer reto mundial, manos limpias salvan vidas, el tema de la higiene de manos, cuyo producto final adornará muchos oficios de sus enfermerías, que son los cinco pasos del momento del lavado de manos. El segundo desafío mundial, luego de reunirse por más de dos años, 300 cirujanos, llegan a la conclusión que un simple listado de verificación quirúrgica podría disminuir la morbil mortalidad de un 30%. Hacia la misma época empiezan a haber las primeras guías para necesidades de generar sistemas de reporte, sistemas de aprendizaje. El año 2007, casi en coincidencia con el lanzamiento de las seis metas y tracciones de la June Commission, nos proponen las nueve soluciones y nos marca un poco una guía de trabajo, que es la guía de trabajo que tiene muchas instituciones hoy. Ayer nos escuchábamos en las experiencias, identificación del paciente, comunicación efectiva, cirugía segura, medicación sin riesgo, prevención de caídas, prevención de infecciones. El año 2009, una taxonomía para que todos habláramos más o menos el mismo idioma, empezáramos a clasificar. Hoy se habló de la formación de grado. No sé si muchos conocen que existe una guía curricular para el grado y para el posgrado, con todos los temas que se deben abordar tanto en el grado como en el posgrado. Luego la importancia de comenzar a investigar la investigación ergonómica, factores humanos y por supuesto en el 2012 la creación de la unidad dentro de la OMS de pacientes por la seguridad de los pacientes, donde se trata de transformar experiencias dolorosas en sus situaciones constructivas. Y todo esto fue avanzando y avanzando y en el año 2017 se genera el tercer reto mundial, el enorme problema de los errores de medicación, sobre todo con medicamentos de alto riesgo, quimioterapia, hemos tenido accidentes graves en Argentina con viticinas primos tiempos, opiáceos, heparinas, potasio, soluciones concentradas, el problema de las transiciones asistenciales, el problema de la polifarmacia en los adultos mayores. Luego, se comienza a tomar noción de que esto es un tema de salud pública, en el año 2017 se comienza con las cumbres ministeriales anuales de seguridad, se reúnen ministros de salud de todo el mundo para tomar este problema. El año 2019, por primera vez, el 17 de septiembre, celebramos el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, cuyo año pasado estuvo dedicado al cuidado del cuidador, infinidad de documentos técnicos, infinidad de documentos técnicos y el último año abocado prácticamente a todo lo que es COVID. Pero, en el medio, justo antes de que empezara la pandemia, la Organización Mundial de la Salud declara la década 2020-2030 como la década de la seguridad del paciente y formula e invita a los Estados miembros a un plan de acción global que lo vamos a comentar más adelante. Entonces, hasta ahí lo que hizo, cuando uno lo ve todo junto, es impresionante lo que se ha hecho en cuanto a acumulación de conocimientos. Hablaba recién Joaquín Miras y gracias por regalarnos esta charla fantástica que nos ha dado sobre la segunda víctima del estudio ENEAS en España y de que el doctor Aranás participó en el estudio de IBEAS. Hoy, después de todo esto, en muchísimos estados, en muchísimos gobiernos, perdón, muchísimos países, se formaron agencias nacionales de calidad, hicieron sus propios estudios de eventos adversos y hoy sabemos que a grosso modo en el mundo, uno de cada 10 pacientes que se internan sufren daños, la mayoría de estos daños un 50% habitables, por supuesto que hay daños que no podemos evitar, pero un 50% y Argentina hoy, si hacemos un corte en un hospital, Argentina participó con otros países en el estudio IBEAS, uno de cada 10 pacientes internados va a sufrir un daño producto de la atención sanitaria y en un longitudinalmente hasta el 20%, entonces, han hecho esto algunos estados y hoy ya tenemos bastante claro la magnitud e impacto del problema. Al día de hoy hay más de 3 millones de muertos en el mundo por COVID, pero tenemos que tomar conciencia que todos los años antes del COVID morían 2 millones 600.000 personas con una atención médica y segura en países desarrollados, subdesarrollados y en vida de desarrollo. Ayer estuvo hablando Facundo Jorro Barón sobre el tema de la atención ambulatoria porque durante los primeros 15 años o 10 años del movimiento de seguridad del paciente se hablaba del paciente internado y qué pasa con los errores diagnósticos, qué pasa con el retraso diagnóstico de cáncer, qué pasa con los errores diagnósticos en guardia, el drama de las muertes quirúrgicas, un millón de muertos por año, 7 millones de lesiones incapacitantes, 50% evitables, yo trabajo con las compañías de seguros, seguimos viendo errores de sitio quirúrgico, seguimos viendo oblitos, material retenido en cavidad, seguimos viendo caídas, seguimos viendo, hemos tenido accidentes graves con vincristina, con opiáceos, con insulinas, el problema que se nos viene, que es el de las superbacterias, 30% de los antibióticos que se indican en el laboratorio no estarían correctos, no estarían indicados, y hasta un 50% de los que se perciben en internación, más de 30.000 muertos por año por inconstituciones difíciles en Estados Unidos, el drama, como dice mi amiga Sandra Echenique, que se dedica a las úlceras por presión, la epidemia bajo las sábanas, principal evento adverso más prevalente en la Argentina, con un 15,8%, totalmente, y casi mayormente evitable, la sepsis que se diagnostican mal, la trombosis venosa profunda y los TEPs, principal evento adverso en la internación, el uso y abuso de sondas vesicales, 13 al 16% de pacientes que se internan serían sondados en algún momento, el 50% no tendría una indicación, seguimos conformándonos con las tasas que tenemos de neumonía asociada al respirador y de bacterias asociadas al catéter, que son, cuando uno habla con los infectólogos están muy malas para lo que es un país de desarrollo medio como Argentina, el tema de los problemas de la falta de libertad, restricciones en psiquiátricos, bueno, y así podríamos seguir, o sea, la verdad que yo les puse todo esto junto para que generar conciencia de que estamos en un problema, el impacto es grande, y claro, ¿y qué se ha hecho? Fíjense la etapa de servicio, ya han pasado 21 años desde que el Bittes me cayó a publicar esto en tapa, es decir, un avión cayéndose que empezamos a pensar en función sistémica, que James Rison nos trajera de la Universidad de Manchester su modelo de queso suizo, su modelo de barreras que fallan, vemos en pantalla el protocolo de Londres, hoy sabemos que las cosas son todavía más complejas, pero por lo menos nos permiten tener un esquema de más o menos por qué nos equivocamos, nos equivocamos porque la falibilidad humana existe, porque los complejos, los sistemas son muy complejos, no nos damos cuenta pero la medicina actual es un sistema muy complejo, 120 especialidades y subespecialidades, 6.000 principios activos de drogas, 4.000 procedimientos, deslinde de responsabilidades poco claras, malos canales de comunicación, un sistema así produce errores continuamente y la falla activa depende de todas estas cosas que vemos en pantalla, o sea, hoy ya tenemos mucha ciencia que nos viene a ayudar a estudiar por dónde vienen los problemas, la ciencia de la mejora, la ciencia de la implementación, la psicología del cambio, entonces se ha acumulado una serie de investigación bastante fuerte, fíjense que a consecuencia del informe de redes humanos, Estados Unidos genera la Agencia Nacional de Calidad que es AHRQ y AHRQ periódicamente con una frecuencia de más o menos 10 años, fíjense, primer estudio del 2001, segundo del 2013, tercero del año pasado, junta todos los investigadores, todas las universidades, toda la gente que se dedica a estudiar seguridad del paciente y les pide que unan y que les muestren prácticas de seguridad del paciente con evidencia científica fuerte, porque vieron que a los médicos nos gusta discutir de evidencia científica, entonces, denme prácticas con evidencia científica de grado 1 o muy alta para que la gente se dedique a ver cómo lo implementamos y fíjense cómo definen prácticas de seguridad. Prácticas de seguridad es tipo de proceso o estructura cuya implementación reduce la posibilidad de ser dañado por el sistema que se supone que debería cuidar. El sistema como NOXA y estas prácticas son las vacunas. Entonces, ya sabemos también qué es lo que funciona. No solamente tenemos una idea de la magnitud del problema que acabamos de ver, sino también sabemos cuáles son las vacunas. Los checklists perioperatorios, los paquetes de vías centrales, los paquetes de neumonías asociadas al respirador, la higiene de manos, la prevención de infecciones, los planes de prevención de trombosis venosa, en fin, tenemos una guía más o menos, un esquema de lo que tenemos que hacer. Los acreditadores hoy, cualquiera, ayer hablaban de instituciones acreditadas en ITAES, otras están en Cenas, otras tienen la acreditación del G-Commission, pero todas, todas ponen en sus estándares temas de seguridad. Cualquiera que haya trabajado en un proceso de acreditación sabe que un porcentaje muy, muy grande de la gestión por procesos, etc., es para ver estos temas. Y hoy, por ejemplo, el programa PICAM de ITAES, el programa de indicador de calidad que favorece el benchmarking del compartir información, tiene un montón de pedidos de que se compartan estos datos. Y eso es el Ministerio de Salud. Y acá, yo me gratifico porque hay una política de Estado, porque fíjense que el año 2019, con el gobierno anterior, se convocó a un grupo de expertos para que trabajaran en distintas líneas sobre la seguridad. este documento se baja en forma libre del Ministerio. Se trazaron estas nueve líneas donde participaron gente de hospitales públicos, hospitales privados, y esto se continúa porque este documento ha vuelto a ser reimpreso en este gobierno por la dirección de calidad, incluso se ha hecho y se continúa el trabajo de la grilla de autoevaluación. Estas grillas ustedes las pueden bajar del Ministerio para evaluar en cada una de estas líneas cuál es su estado de situación. Ahora bien, cuando uno revisó todo esto que se hizo se queda impresionado. La verdad es que se ha hecho mucho. Ahora, ¿ha sido efectivo? ¿O ha sido efectivo al grado al cual uno quisiera en su sentido de urgencia llegar? Entonces ponemos el geolocalizador. ¿Dónde estamos hoy? Y la verdad que pese a todo esto, pese a todo esto, el paso en la acción se demora, los progresos en seguridad son mucho más lentes de lo que todos nosotros hubiéramos querido, hubiéramos deseado. Hoy, de acuerdo a este informe que se presentó en una cumbre ministerial de ministros de la OCDE, países desarrollados, que fue trabajado en comisión, y que se revisa toda la literatura con respecto a la magnitud de problemas, se llega a la conclusión de que el error asistencial es la décimo cuarta causa de muerte y enfermedad en el mundo. Para que tengamos una idea, esto es el equivalente a la esterosis múltiple en países desarrollados. El equivalente a la carga de enfermedad de la tuberculosis o de la malaria en países en días de desarrollo. y a los que les gusta pensar con el bolsillo, aparte de con el corazón, el 15% de los gastos hospitalarios se van para tratar complicaciones que podrían haber sido prevenidas con medidas simples y de bajo costo. Y acá me corrijo, porque yo durante muchos años dije medidas simples y de bajo costo. Les saco de simples, porque si fueran simples la tasa de herencia de lavado de manos no estaría el 45%. Si fueran simples, el 100% de los cirujanos cumplirían el estado de verificación quirúrgica. Si fueran simples, no habría los problemas de confiabilidad que tenemos. O sea, claramente implementar estas medidas no es tan simple, pero 15% del gasto hospitalario. Recuerden que estamos en la época de la triple meta. Tenemos que reducir el costo per cápita, mejorar la salud y mejorar la experiencia de los pacientes. No podemos seguir expandiendo el gasto en esta forma ineficiente. Ahora bien, ¿por qué este avance realmente es tan, pero tan lento? Y la verdad es que tenemos que conocer las barreras a las que nos enfrentamos. La primera es que, por más que tengamos, es cierto, hay un reconocimiento muy pobre como un tema de la salud pública. O sea, no está en el centro de la agenda de salud pública el tema de la seguridad y de la calidad muchas veces. Tenemos una elección, tenemos esos documentos, muchas cuestiones del mundo. No está como prioridad realmente. Entonces, si decimos que la décimo cuarta causa de muerte y enfermedad, tendríamos que tener campañas, cosas multimodales para realmente avanzar mucho más con todo esto. después tenés barreras culturales muy grandes. O sea, falta de liderazgos. Nosotros estamos en un sistema que, por ejemplo, privilegia el acceso. El acceso a la salud. Y está muy bien. Ahora, el acceso a la salud sin calidad y sin seguridad puede ser más peligroso que la falta de acceso. Entonces, las cosas no van acceso versus calidad. Las dos cosas a mí me indignan cuando a veces me dicen, no, mirá, Fabián, esto de calidad y seguridad es para organizaciones que quieren acreditar, para el hospital italiano, hospital británico, instituciones de primer nivel como vimos en la provincia de Buenos Aires. Mirá, mirá dónde estamos nosotros. Nosotros no podemos dedicarnos a la calidad y la seguridad. Como si la calidad y la seguridad fuera la frutilla de la torta. Cuando la calidad y la seguridad es la torta. Entonces, estas barreras tenemos que sacarlas de la cabeza un poco. El escepticismo. Muchos médicos, muchos profesionales como los eventos que uno cuando, en mi caso, que trabajo en una compañía de seguro, los ve todos juntos, los agrega y dice, tenemos un problema, les parece que no son problemas serios, que no, hay un escepticismo porque se manejan con la tiranía de los pequeños números. La discrecionalidad que tenemos, la autorregulación y que es mala en nuestro sistema. Ustedes saben que cualquier chofer de colectivo tiene un límite de hora para trabajar. Cualquier piloto es un medicina, sacando a los residentes y la idea de residencia no existe. Entonces, tolerancia a las condiciones riesgosas, temores, etc. La industria del juicio no ayuda para nada. Yo le pregunté a Joaquín la pregunta de la discriminación porque, claro, en el mundo de la responsabilidad, en el mundo de la seguridad, la pregunta de quién fue no es importante sino el por qué ocurrieron las cosas. Ahora, tenemos todo un sistema civil y penal donde la culpa es lo importante y todo gira alrededor de la culpa. Entonces, esto hace que, obviamente, haya temores a hablar de los errores, etc. Por otra parte, yo digo, nuestro sistema penal, realmente, el hecho de sacarle la matrícula de un médico. Joaquín decía que eran solamente casos graves. En Argentina, en general, también, pero algún médico ha perdido la matrícula envuelto en algo mediático donde realmente no quedó muy claro su error. Tenemos que trabajar también fuertemente ahí. Y el sistema civil tampoco coincido en el sistema de cambiar y hacer los programas de otro tipo de compensación porque el sistema de responsabilidad civil está creado para resarcir a las víctimas de actos negligentes. Pero la mayoría de las víctimas de actos negligentes no demandan. No demandan porque tienen una buena relación con el médico y la única forma que tienen para demandar es complicarle la vida. Entonces no lo van a demandar. No demandan porque no se enteran que tuvieron un evento adverso, se lo disfraza como una complicación. No se enteran porque no tienen acceso a abogados. En definitiva, y muchísimos de los que demandan entran en un circuito y hay muchísima aventura judicial. Entonces, el sistema es claramente iniquitativo. Otro tema que nos dificulta mucho el avance es las dudas acerca de la evidencia científica. Y en esto tiene que ver un poco con los médicos que nos hemos enamorado y está muy bien del estudio aleatorizado, controlado, doble ciego que me demuestre que el checklist quirúrgico realmente baja 30% la mortalidad. Vos me mostras este paper pero yo te muestro este en donde acá a mí no me funcionó. Mostrarme el estudio randomizado, controlado, doble ciego que me demuestre que los equipos de respuesta rápida que se convocan ante algún signo de deterioro disminuyen realmente los paros cardíacos en piso porque yo tengo otro que me dice que no. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Es que va a ser muy difícil que nosotros encontremos el nivel de evidencia científica que queremos y que tenemos en la biomedicina para estudiar una molécula cuando estamos estudiando problemas sociales complejos porque el nuestro no es un sistema técnico sino que es un sistema sociotécnico. El hecho de por qué la gente no cumple con el listado de verificación por qué no se lavan las manos no solamente es un problema técnico sino que es un problema social. Entonces tenés que empezar a relajar un poco más la evidencia empezar a probar y hacer proyectos pilotos mejora benchmarking comparar ver qué funciona ver qué no funciona. Bueno había un viejo ministro de Alfonsín tuviese seguramente los más viejitos se acordarán que ante una corrida con tal dólar pidió y fue y pidió con el corazón y los empresarios le respondieron con el bolsillo. Bueno a mí a veces me parece que vengo hace 20 años hablando con el corazón y yo ya cada vez quiero hablar más con el bolsillo porque otro día podemos hablar del impacto enorme económico que tienen los eventos adversos. El tema es quién los paga porque lo que uno ve todavía en muchas clínicas sanatorias de nuestro país por el sistema de pagos etcétera termina ganando más el empresario de la salud que por el paciente que se complica que por el que anda bien porque claro si el financiador sigue pagando todas las neumonías asociadas al respirador si sigo pagando todas las infecciones asociadas a catéter si voy a pagarte la prótesis de un paciente que se cayó no voy a tener mayor interés en trabajar y muchas veces también el interés del médico y de su pequeño grupo está desalineado del resultado de la clínica o del sanatorio no le importa mucho cómo le va mientras a mí no le haga bien entonces necesitamos trabajar para alinear intereses premios a la calidad y a la seguridad castigos a la falta de calidad y la seguridad esto lo conoce muy bien por ejemplo el Medicare de Estados Unidos que tiene una serie de 10 circunstancias por las cuales no financia por complicaciones de castigos financieros y también tiene premios en el caso de que se cumplan con guías y estándares de atención y por último otra barrera que me parece importante es que los individuos aprendemos pero no necesariamente las organizaciones aprenden ¿qué quiero decir con esto? un cirujano que se equivocó de lado al operar una enfermera que colocó leche por vía intravenosa porque se confundió con la llave de tres días en un neonato nunca más va a cometer ese error se los puedo garantizar ahora bien nadie te dice que en esa organización otra persona cometa eso porque el aprendizaje no es fácil de transmitir en las organizaciones se olvida muy rápido entonces ¿cómo logramos que las hospitales nuestras clínicas se transformen en entes inteligentes que puedan realmente aprender juntar todos esos datos transformarlo en información contextualizada y esa información volcarla en planes de acción de acción concreto ven que las barreras son muy pero muy grandes otra de las barreras que tenemos es que tal vez hemos tenido una visión algo miope del problema de la seguridad fíjense que casi todos nuestros congresos nuestras revistas nuestros análisis nuestros análisis de causa raíz se concentran en esta pequeña línea roja que son eventos graves de seguridad porque generalmente los eventos que se estudian en profundidad son los eventos graves o sea pacientes que se mueren los eventos centinela ahora bien esos eventos centinela no dejan de ser situaciones muy marginales en el hospital porque dejar una pinza coge en el abdomen a un paciente podemos aprender mucho de ese incidente pero es altamente improbable que no se repita o que darle la vincristina por vientre o que se tenga una hematoma intracraniana es decir nosotros estamos aprendiendo seguridad de situaciones en las cuales no hubo seguridad cosa que primera cosa difícil y segundo estamos aprendiendo seguridad de tenemos pocas oportunidades de aprender seguridad porque la verdad que estos accidentes son muy pocos cuando yo digo uno de cada diez pacientes que se internan tienen eventos adversos la otra cara de la moneda y la positiva es que nueve de cada diez evolucionan bien ahora bien ¿por qué evolucionan bien? lo damos por sentado evolucionan bien porque todos ustedes médicos enfermeros técnicos hacen algo ajustan cosas que tienen que ajustar en el día a día porque las escutadas se son tan cambiantes generando seguridad y eso no lo estudiamos entonces si queremos realmente avanzar tenemos que aprender del error por supuesto pero también tenemos que aprender de otras cosas porque fíjense nosotros hemos gastado veinte años estudiando errores y eventos adversos y está muy bien y está muy bien digamos el sistema de reporte de incidentes global en las historias protocolo de Londres análisis de Carlos Arraiz todo lo que quieran todo concentrado en esa dimensión pero el mundo como lo vemos ahí en el centro de la seguridad es mucho más amplio tiene otras dimensiones que merecen por lo menos en el mismo foco que le estamos poniendo al reporte de incidentes a global trivertul y otras cosas ¿cuál confiable es nuestra atención? claramente somos una industria si se quiere una industria poco confiable poco confiable aún de cosas que tendrían que estar absolutamente estandarizadas el antibiótico profiláctico debería estar dado siempre en tiempo y forma y sin embargo cuando ustedes pre quirúrgicos lo estoy diciendo cuando ustedes lo chequean más de un 50% de las veces se dio antes puede ser fuera de timing 50% de las veces no lavamos las manos 50% de las veces no el checklist quirúrgico se hace un 70 60% de las veces bien hecho 8% de las recetas contienen errores 7% de los estudios adversos se pierden de los estudios que se piden nadie los retira se pierde somos poco confiables tenemos que aumentar la confiabilidad que se define como una operatoria libre de fallas sostenida en el tiempo esto se puede en toda la medicina por supuesto que no pero en algunas áreas sí ¿cómo estamos hoy en seguridad? porque nosotros podemos haber hecho un montón de causas raíces un montón de cosas pero hoy se dan unas circunstancias en el día de hoy faltó alguien pasó algo un accidente en la otra cuadra la falta de cama se nos rompió un equipo ¿cómo estamos hoy? ¿cómo está la primera línea de atención hoy? esto lo estamos aprendiendo muy bien con la pandemia estamos aprendiendo a ser resilientes ¿cómo estamos hoy? ¿cómo estamos de cama? ¿cómo estamos la gente? esto es muy importante de ahí la importancia que hablaba Joaquín de los briefings los debriefings los hades las reuniones todas esas cosas para estar ¿cómo estamos anticipándonos? ¿cuál es nuestro mapa de riesgos? perfecto nosotros estamos mirando todo con el espejo retrovisor que está bien para que estas cosas que nos pasaron en el camino no nos vuelvan a pasar pero ¿qué tenemos adelante? ¿estamos preparados para una circunstancia de una inundación de un incendio de una nueva pandemia? ¿cuáles son nuestros planes en frecuencia en intensidad? esto tiene que ver con gestión de riesgos y por último ¿cómo estamos aprendiendo? ¿cuál es nuestro mecanismo de aprendizaje? ¿cuánto tiempo destinamos realmente el aprendizaje como dije? tanto lo que sale mal como lo que sale bien ven que el mundo de la seguridad es mucho más amplio es mucho más amplio ustedes saben que durante muchos años se definió la seguridad se definió la seguridad como la ausencia de la minimización de daños o de eventos adversos pero así como la salud la definición de salud de la OMS no solamente es la ausencia de enfermedad sino también el estado de bienestar físico, psíquico y social la seguridad no es solamente la ausencia de eventos adversos sino también la capacidad que tienen los individuos y las organizaciones de mantener las operaciones requeridas ante cualquier circunstancia es decir la capacidad que tienen de poder vigilar atentamente de responder en tiempo y forma de aprender y anticiparse a los problemas lo que se llama resiliencia o seguridad otro de los problemas o de las barreras que tenemos para avanzar y por eso estamos un poco estancados es que fíjense si nosotros decimos nos hemos focalizado mucho en lo micro ¿qué quiero decir? hoy tenemos planes para prevenir caídas planes para medicamentos de alto riesgo medicamentos LASA planes para evitar errores de sitio quirúrgico todo tipo de planes para prevenir úlceras en el micro pero si esos planes micro no están realmente y hoy lo hablamos lo venimos hablando estos días inmersos en una gobernanza hospitalaria en el cual los directores los jefes de servicio estén realmente atrás la gente mira lo que los líderes y sus jefes miran y les importa si no les importa los jefes de servicio si no tienen que rendir cuentas y si menos le importa al director no vamos a avanzar yo me he cansado de ir a reuniones a veces te invitan a hablar trimestrales donde el único indicador que se discute prácticamente es la productividad este trimestre tuvimos la misma cantidad de ingresos que el mismo trimestre del año anterior pero hicimos más cirugías o sea nadie está contando una historia de un paciente nadie está contando experiencias de pacientes no se miden esos indicadores o por lo menos no se le da trascendencia en el consejo de administración y por supuesto vos podés tener una gobernanza pero si no hay una legislación una regulación un estímulo a la acreditación a la certificación premios y castigos una agencia nacional de calidad que coordine un poco sistemas nacionales de reporte de incidentes de aprendizaje etcétera etcétera es muy difícil avanzar y si y vuelvo a hacer la precisión pero o sea si me preguntaras a mí yo creo que 70% nos dedicamos a esto un poquito a esto y muy poco a esto y la verdad que tendríamos que ser más balanceados en nuestro abordaje a la seguridad yo tendría que poder hablar si yo hablo y saben que hablo mucho y yo el 80% de mis charlas son para enfermeros un poco para médicos menos para jefes y nunca puedo hablar con directores que es a los que más tengo cosas para decirles entonces creo que estas cosas son las cosas que nos tenemos que arreglar vimos el camino recorrido vimos la magnitud del problema vimos que hay que hacer vimos donde estamos y ahora yo los quiero invitar estos últimos minutos es hacia donde tendría que ir el movimiento de seguridad del paciente del cual ustedes tal vez sin darse cuenta estando en esta charla forman parte hacia donde tendríamos que ir como como vencemos ese famoso techo de cristal que habló ya les se quiere y la verdad es que nosotros hemos ido avanzando en estos últimos años durante casi toda la historia de este movimiento con una visión de proyecto proyecto prevención de errores de sentir ófano proyecto error de medicación proyecto úlcera por presión proyecto 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 hemos sido una especie de francotiradores que mirábamos un problema la apuntábamos y tratábamos claramente esto no nos alcanza es necesario es una condición pero no es suficiente para alcanzar los niveles de seguridad que queremos y que han alcanzado otras industrias si bien la medicina es infinitamente más compleja entonces como bien dice este informe libre de daños de la Fundación Nacional de Seguridad de Pacientes de Estados Unidos desde hace muchos años los avances en seguridad del paciente requieren pasar de las actuales intervenciones que son reactivas que son fragmentadas hacia un abordaje sistémico y total de la seguridad porque como dije la seguridad es todo esto yo ya no hablo más de seguridad 1 y seguridad 2 habiendo sido uno que empezó a hablar de seguridad 2 porque a veces queda como que seguridad 2 es la evolución de la seguridad 1 seguridad es una sola tanto la enfermera que está estudiando un evento adverso para ver cómo se repite como la misma enfermera que se da cuenta que no hay lupas en el office de enfermería y que sería bueno tener una lupa para poder leer la ampolla que no se entiende nada con esta letra negra y este color de ampolla en 2 milímetros pero todo eso es seguridad entonces tenemos que avanzar hacia un concepto de seguridad sistémica sistémica y tiene estos dos componentes uno de cultura y otro de aprendizaje este gráfico es mío por supuesto es del instituto para mejora en salud de la IHI como quieran decirle donde te dice tenemos que avanzar y fíjense cada una de estas dimensiones rendición de cuentas claramente nosotros nos hemos pasado de roja con el tema de no punitivo obviamente que hay que ser no punitivo con la persona que comete un error absolutamente involuntario producto de sistemas defectuosos etcétera pero eso no quiere decir no tener que rendir cuentas por lo que haces vos por la seguridad vos jefe de servicio ¿qué haces por la seguridad? tenemos que definir metas ambiciosas metas cumplibles tenemos que negociarlas como dice ahí otra gran capacidad de negociación buscar una negociación colaborativa en una negociación pierdo-gano o miro para otro lado donde realmente por ahí podamos ceder todos un poco por ahí ganamos todos con una idea innovadora pero tenés que rendir cuentas lo dijo muy bien Joaquín recién que si a los jefes a los mandos intermedios no tienen que rendir cuentas por lo que hacen no por los errores por lo que hacen en materia de seguridad cómo se están haciendo estas guías qué indicadores se están recogiendo la importancia de comunicarnos efectivamente de trabajar realmente en equipo de luchar contra las conductas disruptivas de aprender tanto de lo que hacemos mal como de lo que hacemos bien de tener indicadores no solamente retrospectivos sino en tiempo real y prospectivos los mapas de riesgos ser mucho más confiables como dije recién política de transparencia de apertura locomoté en sus cuatro dimensiones primero transparencia con los pacientes y sus familias en el continuo de la atención y fundamentalmente cuando las cosas salen mal transparencia con nuestros colegas y entre servicios transparencia con organizaciones parecidas a la nuestra y transparencia con la comunidad cuánto tiempo les parece que va a pasar hasta que tengamos que publicar nuestros indicadores y que la comunidad nos juzgue fuertes liderazgos y hoy se habló también y lo habló brillantemente Joaquín Miras el tema de la seguridad psicológica que básicamente es que la gente se sienta libre de poder preguntar sin temor a parecer tonta que pueda solicitar ayuda sin temor a parecer incompetente que pueda discrepar respetuosamente sin temor a ser visto como un tipo negativo o que pueda proponer ideas innovadoras sin temor a ser visto como un disruptivo y todo esto en cada una de estas áreas es la que nosotros tenemos que fortalecer los liderazgos ahora bien ¿cuál es este mapa de la ruta? ¿cómo llegamos ahí? ¿cómo llegamos ahí? bueno vuelvo al principio un mapa de la ruta posible no el único es el que nos traza la ONS ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud justo antes de que se declarara la pandemia sacó una resolución por la cual la década 2020 2030 es la década de la seguridad del paciente y publica este documento que también se baja de manera libre de internet yo tengo traducido varias partes donde claramente nos llaman a trabajar y nos muestra la casa esta de seguridad esta casa que tiene una visión misión objetivo que tiene cuatro socios en acción que tiene seis principios rectores y que tiene siete objetivos estratégicos vamos a ver muy rápido porque es tema de toda una charla esto más o menos de qué se trata esta casa de la seguridad este mapa de ruta que nos propone la Organización Mundial de la Salud bueno cuando uno ve la visión misión es un poco lo que estábamos diciendo yo tengo una visión esto tengo que tener sentido de urgencia no quiero que más pasen estas cosas una atención como dijo bien Joaquín todo el tiempo todas partes todo el tiempo todas partes respetuosa segura y para eso el sentido de misión es un poco el que tenemos todos los que estamos acá estamos tratando de hacer exactamente lo mismo impulsando políticas impulsando acciones para eliminar fuentes de riesgo para poner en el centro del paciente para seguir investigando basada en la ciencia tejiendo estas alianzas para lograr este objetivo ahora bien ¿cuáles son estos seis principios rectores? estas columnas estos pilares de esta casa el primero la verdad es que la salud se coproduce ustedes saben que hoy se habla de coproducción de salud para tener un buen no basta con ser el mejor médico del mundo no basta con ser el mejor hospital si los pacientes no cumplen no adhieren no se activan no participan fíjense que la industria de la salud cuando hace grandes movidas es la única que no le pregunta al receptor no se reúne porque no existen los canales ¿ustedes qué piensan? hoy lo que se busca es realmente cuando uno dice atención central a la persona y medicina participativa la participación activa de pacientes a todo nivel del sistema de salud desde la organización de política pasando por la gobernanza hospitalaria hoy las instituciones más generadoras tienen en sus boards representantes de pacientes que le dan esa visión del paciente y también en lo micro esto que estamos haciendo hoy buscar resultados pero colaborando colaborando transparentemente mostrando resultados para lo cual tenemos que tener datos lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora de grada no podemos aprender sin datos ahí vemos ese grafiquito que dice 17 años es la brecha que los investigadores calculan los que estudian la ciencia de la implementación entre que nosotros logramos trasladar una evidencia a la cancha digamos a la práctica de todos pasa mucho tiempo y en eso nos ayuda la ciencia de la implementación es decir cómo hacemos para transmitir más rápido todo esto que yo les vengo diciendo que conocemos por la evidencia pero al día a día a las prácticas a mejoras medibles pero por supuesto adaptando no es lo mismo tu entorno distinto tu contexto distinto que el de John Hopkins tendrás que adaptar a tu entorno de la atención sin desnaturalizar el núcleo muchas veces de la medida porque una de las veces que uno ve y lo veo mucho con el checklist quirúrgico es que uno para que funcione termina haciendo tantas adaptaciones que se desvirtúa todo es decir no lo hacen los cirujanos no lo hacen las instrumentadoras se completa después bueno hicimos el checklist no lo hiciste le alteraste el núcleo y por último como bien decía Berwick en alguna reunión que lo he escuchado tenemos muchísimas hojas de cálculo pero tenemos que contar historias también o sea las tasas las complicaciones por medias cama etcétera son buenas para los investigadores son buenas para los especialistas pero si realmente queremos movilizar conciencia tenemos que contar historias la historia de un paciente que llegó a nuestro hospital buscando nuestra ayuda y que nosotros nos equivocamos y en algún momento sin quererlo pero le fallamos las grandes instituciones Albert Einstein con Julia Limo John Hopkins con Josie King Dana Farber con Betsy Lehmann tienen nombre y apellido de pacientes dañados de historias de pacientes entonces contemos más historias para poder avanzar bueno socios en acción por supuesto hoy hablaba macro micro miso todo FEMEBA es un socio en acción claramente las clínicas las asociaciones de clínicas los gobiernos las ONG el foro todas estas partes tienen que tener un esquema común y por eso celebro que ayer haya habido gente del ministerio hoy hay de los hospitales todos juntos tenemos que buscar la solución la OMS puede servir como guía pero esta gente tiene que tener mucho más redes colaborativas como las que estamos teniendo ahora y voy a terminar con los objetivos estratégicos o sea claramente tenemos que hacer estas cosas uno tener una mentalidad el daño cero nunca vamos a alcanzar ahora cuando uno dice política de daño cero es meternos en un estado mental en la cual no normalicemos cosas que no deberíamos normalizar o sea hacer del daño evitable una mentalidad es como inocular inocular en el ADN de todos trabajadores de la salud el gen de la seguridad y es un compromiso y para eso tenemos que darle prioridad y para eso tenemos que desarrollar políticas políticas públicas y con todos los sectores involucrados tenemos que tener una estrategia tenemos que asignar recursos mucha gente dice trabajar en seguridad de onda no funciona así tener horario protegido para hacerlo de tus 40 horas 10 horas la vas a dedicar leyes que faciliten estas leyes que vimos recién de no fault por ejemplo alinear las actividades de acreditación de reglamentación de auditoría generar conciencia todos los 17 de diciembre recordar que es el día mundial de la seguridad del paciente construir organizaciones confiables ustedes saben que las organizaciones confiables aprenden de los errores son muy sencillas las operaciones y para construir operaciones organizaciones confiables tenemos que tener una cultura de apertura de transparencia que promueva el aprendizaje y no el castigo después del error tenemos que tener gobernanza una buena gobernanza en seguridad hacer encuestas por ejemplo de clima de cultura tenemos que tener capacidad de liderazgo en todos los sectores no alcanza con una persona motivada yo estoy muy motivado pero si no tengo las palancas no voy a poder hacer nada la gente mira lo que los líderes hacen y por líderes digo las direcciones una fuerte perspectiva en factores humanos en la interrelación del hombre con los sistemas en los cuales trabaja en el ambiente en las relaciones humanas bueno garantizar esto si venimos trabajando la seguridad de todos los procesos clínicos que procesos esto ya lo tenemos muy trabajado en los procesos de alto riesgo y donde tenemos que trabajar medicación sin daño infecciones cirugías empoderar a los pacientes abrirle los datos abrirle los datos adecuada revelación dejar de mentirles cuando las cosas salen mal una política de transparencia no puede ser que el temor a un juicio nos impida hacer lo que tenemos que hacer que es decir lo que pasó miren yo trabajo en una compañía de seguros claramente la política de transparencia y de honestidad brutal que algunos dicen sincericidio si quieren tiene un costo pero créanme que la mentira que es rápidamente descubierta en general tiene un costo infinitamente más alto no solamente en cargo humano sino económico entonces transparencia y transparencia es no solamente revelar la venta de salud sino estos son los datos de nuestra institución estas son las encuestas de satisfacción estos son nuestros indicadores de infecciones hay hospitales que ya comienzan a compartir estos datos en sus páginas web por supuesto tenemos que cuidar a quienes cuidan esto es central y coincido con Joaquín es una precondición precondición para poder trabajar en esto cuidar a quienes cuidan pero también tenemos que capacitarlos porque no hay una formación de grado y de posgrado donde se traten estos temas tenemos que capacitarlos tenemos que inspirarlos entonces es fundamental incorporar estos temas con mucha más fuerza en las currículas de grado y de posgrado identificar y desarrollar centros de excelencia en formación el foro es uno FEMEBA es otro a través de su ayer veíamos su centro de simulación hay hoy muchas ofertas en distintas universidades y posgrados donde la gente se puede formar en esto garantizar que estas personas adquieran competencias básicas no solamente las que van a generar seguridad y calidad sino todos competencias de confiabilidad atención a la tarea pensamiento crítico conciencia de situación habilidades de relacionamiento relación civilidad colegialidad respeto por lo que hace el otro todas estas cosas me parecen muy importantes tenemos que garantizar un flujo constante de información para lo cual bienvenidos son los sistemas de reporte de análisis de incidentes integrar también la información que recibimos de distintos lados yo me acuerdo que participando de los comités médicos legales de muchas instituciones iba primero con los abogados entonces decía ¿hubo algún evento adverso serio? si sabés que un paciente que operamos de la columna que se comprimió el ojo con todo el cabezal y quedó maurótico y esto de la familia ya secuestraron la historia clínica bueno salía de ese comité e iba al comité de calidad y seguridad y le preguntaba ¿pasó algo? ¿se reportó algún evento adverso serio? y no se había reportado porque eso fue por otro carril entonces lo que viene de los juicios lo que viene de las auditorías lo que viene de la jurisprudencia tenemos que juntar e integrar toda esa información para poder sacar conclusiones tenemos que fortalecer la investigación y por supuesto en todo esto tener una estrategia digital las TIC ayudan muchísimo y por último esto que estamos haciendo hoy asociaciones sinergias solidaridad el movimiento por la seguridad es muy solidario la gente se abre continuamente para que el otro mejore no sé si ustedes lo han experimentado yo lo experimento generalmente es mucho más lo que recibo que lo que doy y creo que estas estrategias y esta casa que nos muestra la Organización Mundial de la Salud es muy importante bueno estamos dando nuestros primeros pasos pero yo quería terminar con esta frase de Victor King porque a veces el camino se nos ve tan difícil el mundo es la gente que se dedica a calidad de seguridad es así un día estás así otro día estás así otro día no importa que no veamos el camino completo empecemos como decía Joaquín hace un rato paso a paso como decía el filósofo Mostaza Marlo y vamos a dar cuenta que a medida que caminemos y si caminamos juntos sobre todo el camino se va a ir despejando frente a nosotros bueno ahí tienen mi mail después se los dejo yo por supuesto voy a dejar esta presentación y tenemos unos minutos para preguntas y Fabián bueno muchísimas gracias por tu exposición brillante como siempre y espero que siempre estés pum para arriba y que no te deprimas y sigas trabajando hay medicación hay medicación con todos nosotros mirá te cuento un poquito nosotros con Verónica y Vanessa empezamos a trabajar hace aproximadamente 5 o 6 años en calidad y seguridad del paciente en FEMEVA y nuestra intención es formar justamente recursos humanos y crear un poco de conciencia dentro de la provincia por eso invitamos a instituciones a este evento a hacer una presentación y hoy alrededor de 30 profesionales se han incorporado a nuestro grupo de trabajo así que si vos nos autorizas no sé si han estado todos presentes en tu disertación pero realmente fue brillante y poderla pasar para no molestarte a vos sino pasarla directamente si la tenemos grabada porque me pareció excelente excelente y coincido plenamente con vos cuando planteas que realmente lo que se necesita es capacitación y se necesita fundamentalmente no sé si en el primer grado pero si por lo menos en la residencia y crear conciencia de calidad y seguridad del paciente para modificar conductas así que realmente te vuelvo a agradecer y te voy a hacer algunas pasar algunas preguntas vale todo esto y lectura yo le voy a mandar material también de lectura que complementa un poco todo esto profesor Vítolo la previsión de riesgo va ligado al reconocimiento del error médico sin embargo las compañías me constan que están en contra del reconocimiento de la culpa y si el médico reconoce expresamente su responsabilidad podría incluso rechazarse el siniestro por agravamiento del riesgo ¿cuál es su postura al respecto? creo que fuiste claro en la presentación pero bueno lo que dice Gabriela es cierto vos sabés que la mayoría de las y acá voy a tener que chivear mi compañía pero antes te quiero aclarar algo la mayoría de muchas no las especializadas de las compañías de seguros y las cláusulas y busquenlas te dicen si el médico asume culpa la compañía no brinda cobertura porque es algo que tiene que avisarle primero a la compañía ¿no? o sea como que tiene que hacer una estrategia conjunta eso es cierto en algunas cláusulas aparece esto ahora dicho sea esto esto yo te digo las compañías yo creo que hablo por la mía la mía se llama noble pero creo que es lo mismo con su médica y con otras en general cuando hay un evento adverso no ambiguo no ambiguo claro grosero enorme le sacaste el riñón equivocado te dejaste una pieza a coger el paciente le colocaste una solución de cloruro de potasio endovenoso nosotros como compañía y te hablo por nuestra compañía pero creo que creemos que es la mejor política la transparencia pedir perdón la gente está mucho más dispuesta a perdonar de lo que uno piensa y por supuesto ofrecer una compensación esto es lo que decía Joaquín ofrecer una compensación rápida justa justa o sea que es lo que haría yo en una situación que se cometa un error de ese tipo me acercaría a la familia por supuesto trabajaría muy en conjunto primero investigaría cuál es la política de mi compañía de seguros o sea señor porque la época del médico olegista que te decía dame la historia clínica que la dibujamos y la colocamos bien yo creo que ya pasó ya pasó esa época yo ya creo que nadie te hace escandar la historia clínica para defenderte en un juicio algo escandaloso que pasaba historias clínicas dibujadas hoy no queda otra que juntarse hacer una estrategia de comunicación y de revelación en la familia de cómo va a ser de cómo se va a investigar este evento cómo se lo vas a devolver a decir cuáles son las causas incluso en los lugares más avanzados se invita a la familia a participar de esto y después sí tener acuerdos con la compañía de seguros para ofrecer una compensación y no ir a un juicio en un juicio es mucho más lo que se pierde porque vos tenés 10 años de juicio promedio y terminás pagando intereses mucho más de que de capital entonces no solamente una estrategia humana tampoco es una buena estrategia de negocios tratar de defender lo indefendible porque las compañías de seguros no están para defender lo indefendible están para compensar a su cliente médico en cuanto deba a un tercero por un daño que ha cocinado es como cuando vos chocas con auto no es tratar de defenderte tratar de compensar a la víctima rápidamente esa es la visión que tengo yo por lo menos de cómo debe funcionar otras preguntas que van en relación bueno sobre el tema de la complicación la problemática de las recetas y el déficit de la confección de la historia clínica bueno sí vos sabés que la historia clínica nosotros la tomamos los médicos en general los médicos más que los enfermeros privilegiamos lo asistencial por sobre lo documental nos parece que lo importante es la asistencia y lo documental es algo burocrático etcétera lo que no tenemos en cuenta es que la historia clínica hoy un paciente que se interna en cualquier hospital lo ven y está una semana internado lo ven 50 personas distintos turnos de enfermería médicos especialistas por ahí va por distintas áreas y la única forma que tenemos de comunicarnos es la historia clínica entonces pensar que la historia clínica es solamente un tema de defensa frente a juicios es minimizar la importancia de la historia clínica como uno de los principales factores de comunicación de planificación de facturación y también de seguridad del paciente porque vos sabés que hoy una de las fuentes para estudiar seguridad es ir a buscar daños mediante pistas a las historias pero sí coincido las historias clínicas son muy malas las de papel y las electrónicas que se han transformado en una serie de tildados donde hay poca narrativa y luego te cuesta entender el hilo de pensamiento de esas cosas y la función copiar y pegar que a veces excede ha hecho estragos o sea si vos me decís a mí la historia clínica digital desde el punto de vista de seguridad ¿cuál es el efecto? es neutro ha solucionado muchos problemas sobre todo de legibilidad y ha generado otros tenemos el desafío de lograr que realmente esto consigue no sé cuál era había otra pregunta si la confección o sea el tema de la problemática de recetas o sea en el estudio de España el estudio NEAN de un 9.7% de error hay casi un 7% de recetas relacionadas con la medicación eso se mantiene en casi todos los eventos eso es casi todo el mundo en los países pero bueno si los problemas graves que nos tendrían que preocupar porque en el ambulatorio son recetas que te equivocaste nos tendrían que preocupar de hecho si ustedes revisan uno de los documentos que yo les mencioné que es el tercer reto la relación mundial nos llama a prestar atención a tres situaciones puntuales porque está bien el tema de las recetas es un tema pero no es el tema principal el tema principal son los pacientes de riesgo en internación ¿por qué? porque los sistemas terapéuticos son más complicados y porque los pacientes son más vulnerables y porque las cosas son más invasivas tenés vías endovenosas tenés quimioterapia ese es un insuficiente hepático insuficiente cardíaco pacientes pediátricos pacientes obesos ese es un tema después el tema de las transiciones asistenciales otro drama con los medicamentos pacientes que se internan en un hospital le cambian la medicación le dan el alta lo mandan por consultorios externos no se concilia su medicación al momento de la salida y a la semana lo tenemos de vuelta por una complicación y el tercero es el tema de la polifarmacia fundamentalmente en adulto mayor esos son los grandes problemas que nos llaman para ir poniendo el foco porque vas a tener que elegir algún problema digamos a donde apuntarle más el foco y en medicación son esos y por supuesto opiáceos insulinas o sea el 50% de los eventos adversos serios son producidos por grupos relativamente chicos de drogas opiáceos insulinas heparinas soluciones concentradas de electrolitos quimioterapia metrotexate oral que se confunde uso oncológico con uso para la artritis y está ahí ahí están todos sumando el problema de medicamentos LASA si querés de medicamentos ya tenés toda una agenda para trabajar en medicación las recetas es un tema las letras es otro tema pero podemos seguirlo en otro momento Fabián para terminar y agradecerte hemos conocido distintos sistemas de salud y no ya sea de países desarrollados pero países similares o características como el nuestro y hay una cultura muy grande en cuanto acreditación de certificación de instituciones a ver por ejemplo en Colombia o sea nos llamó poderosamente la atención en distintos hospitales que fuimos a conocer cómo incentivan la certificación y acreditación aunque sea por el ministerio ¿cómo considerás vos acá que se podría implementar a través de incentivos económicos o a través de esa gobernanza que hablás del ministerio? Central central lo que decís central claramente te pongo un ejemplo Carlos 90% de las instituciones de Estados Unidos están acreditadas Joint Commission con estándares más altos que los que acá tienen el hospital australia el hospital italiano y el hospital alemán que son los que han sido ¿por qué es esto? ¿porque aman la calidad? ¿porque tienen el sistema de gobernanza? no, no, no porque si no están acreditados Joint Commission no entran en ningún programa de Medicare y Medicare es el 45% de la facturación de cualquier hospital privado norteamericano medio 45% Medicare 40% Chemo prepagas y un 10-15% privados esto acá no ocurre en la Argentina vos haces un esfuerzo muy grande por acreditar y nadie te reconoce esa acreditación te pagan la cama igual etcétera yo creo que el ejercicio de acreditación cualquier acreditador es bueno Cenas y TAES que ustedes busquen te ponen un núcleo un núcleo te ponen la organización atrás de una idea y creo que tendría que ser sumamente estimulada creo que son las prácticas de seguridad si vos ves ese gráfico que yo te puse de prácticas de seguridad a nivel macro la acreditación está dentro de las primeras porque claramente tenemos que empezar a premiar a la gente que se esfuerza y castigar a la que no de alguna manera premios incentivos ¿qué pasaría si yo modificara el sistema de pagos hiciera un sistema de pago por desempeño un porcentaje de tu pago va a depender no solamente de que el paciente tende bien etcétera sino de que vos hayas cumplido con las guías de buena práctica entonces esto implica un ejercicio de auditoría grande porque los auditores en vez de haber facturación se cumplió la guía para prevenir trombosis se cumplió la guía para ver bueno otro porcentaje te lo voy a pagar y esto por la experiencia del paciente ¿cómo fue la experiencia? y esto la experiencia del paciente tenemos que definir nosotros o sea porque o sea que es una buena experiencia el paciente tiene que atender que por ahí hay cosas que no van a ser muy placenteras para él pero que si vos se la explicás hacen la experiencia y vos tenés que definir porque hay tantas experiencias como pacientes pero vos como organización tenés que hacer como por ejemplo la Cleveland Clinic mirá acá en la institución la experiencia del paciente son cuatro cosas primero que esté seguro segundo que haya calidad tercero toda la parte de calidad clásica digamos entonces eso es importante hay que medir la experiencia acá nos hacen encuestas las encuestas de satisfacción son muy light hoy tenés encuestas validadas hablaba ayer estas encuestas de H-Caps en Estados Unidos tenés encuestas y bueno parte de tu pago va por esto o sea vos tenés que alinear lo económico con los incentivos y con los resultados si no es todo voluntarismo o sea bueno Fabián muchísimas gracias realmente excelente tu exposición como nos tenía acostumbrados y bueno y seguramente te vamos a ir invitando a ver